Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di te los hubiera robado Extrañarte me tiene con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Y en trama disco la miré, la miré, la miré y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué y así se fueron las horas, un par de horas Oh, 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 dime, sin pena solo dime Pídeme lo que quieras menos que yo te olvide Cuando uno está tomando cuando uno está tomando Cuando uno está tomando las palabras te olviden Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y entrando al disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas M-R-M-R You know my name, it's Marnie Rock M-R-M-R-O-D Under control DJ Glass Me pegué, me pegué M-R-M-R-O-D Here is how